Desde lo alto se aprecia Plaza Italia, el Parque Bustamante, una parte de Avenida Providencia y otro pedazo de Vicuña Maquena. Es que esta es la denominada Zona Cero, el lugar que recibe las manifestaciones y el que evidentemente ha sufrido el mayor desgaste desde que se iniciaron las movilizaciones. ¿Cómo nosotros vamos a querer tener esto aquí en nuestra comunidad que siempre fue tan bonita? Un parque bonito, una biblioteca y mira cómo está. Estamos súper cerca de una zona que ha sido bien conflictiva y la idea es poder recuperar estos espacios para que al final los podamos utilizar los mismos vecinos de Providencia. Lo más importante es obviamente recuperar esto que es muy importante para los niños, para los jóvenes y para los universitarios que generalmente lo ocupan para estudiar. A la misma hora que los ciclistas se juntaban en la rotonda y comenzaban a pedalear, en el café literario algunos vecinos se agrupaban para trabajar en los espacios más deteriorados. Entonces decidimos con vecinos venir hoy día a limpiar y pedirle a la gente que por lo menos este espacio lo respete. Es que este recinto de uso público ha resultado con una serie de daños tanto en su interior como en la fachada. Es de verdad un horror como está, de hondo no le puedo contar, han hecho de todo acá, pero además una pena porque este lugar lo habíamos arreglado para que justamente fuera amable para mucha gente que vive sola y que acá se encuentra con otra gente, vienen a leer, vienen a conversar, vienen a trabajar con un computador, vienen a juntarse con los vecinos, etc. Genio y la libertad es la estatua que en el fondo le heredó el nombre de Plaza Italia, la rotonda que hoy luce así desde el aire. Evidentemente el sector en torno a la Plaza Paquedano ha cambiado después del 18 de octubre. Un cambio que permite formular ciertas preguntas y una de ellas es qué hacer con las plazas y monumentos que resultaron destruidos. Es que algunos son partidarios de cambiar nombres y resignificar arquitectónicamente la ciudad, mientras que otros son de la idea de mantener todo tal cual. Yo estoy de acuerdo con las demandas y con que la gente haga una protesta, pero no quemar el metro, no vandalizar como se ha hecho, o sea, en ningún país ha ocurrido, entonces encuentro que hemos desentido como personas y como comunidad. Es necesario hacer un cambio, ya se ha manifestado la sociedad en sí y creo que hay que respetar la opinión de la mayoría, y icónico ha sido lo de Paquedano en Plaza Italia, así que yo creo que no hay que sacarla, ya no se pudo sacar, pero sí es necesario hacer un cambio a partir de ahora y un cambio estructural. La estación del metro Paquedano, los paraderos del transporte público, las calles llenas de pintura, si hasta carpas se han levantado en algunos puntos cercanos, todos estos lugares, más la denominada fuente alemana que está en el parque forestal, son los puntos que se tratan de restaurar usando palas, escobillones y chorros de agua con alta presión. El poder manifestarse no genera problemas, pero cuando la sociedad se transforma en vandalizar o tratar de destruir un espacio que es de todo, pierde legitimidad. Así lucía la plaza a mediados del año 2017 y así es como se ve hoy, es que la discusión sobre el futuro de algunos espacios públicos ya está instalada, pero mientras se llega algún tipo de consenso, muchas manos y varios vecinos intentaban rescatar aunque fuera un pedazo de los rincones más deteriorados.